de situaciones, en todo lo que se ha visto involucrado Cristian Nodal con su relación con Belinda, pero es muy lamentable que él haya declarado este tipo de cosas. Si me puede poner por favor la evidencia. Vamos señorita directora, por favor despierte. Dice Nodal en medio de las especulaciones confiesa que los excesos lo destruyeron. Escucha muy bien Manuel, Cristian Nodal suelta todo sin pudor alguno y luego de años de escándalos asegura que todos los días eran fiesta. Dice por aquí en las últimas semanas Cristian Nodal y Belinda se han convertido en el blanco y las miradas de la prensa, pues tras su rompimiento muchas cosas han salido a la luz y aunque la mayoría de las teorías en torno a ellos son especulaciones, es ahora el cantante quien abrió su corazón para hablar de su pasado. Y es que el exponente del regional mexicano reconoció que conseguir de forma temprana el éxito lo hizo tener un estilo de vida que no conocía y ha revelado que los excesos le hicieron perder la memoria y hasta detalló cómo esta vida que llevó hace tiempo lo perjudicó en muchos aspectos. Fuertes declaraciones. Fue en una entrevista para la revista Life and Style que Cristian soltó y dijo sin pelos en la lengua que la fama le llegó siendo muy joven a los 18 años, por lo que al no estar listo para saber manejarla cayó en excesos que le afectaron incluso físicamente. Me imagino que no dicen ahí las palabras ni nada, pero ha de ser de drogas, de alcohol, de mujeres, de todo lo que te da la fama si tú no tienes esos cimientos, ¿no? Tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado. Exacto. El que no está preparado y el que no sabe cómo manejar la fama y el dinero obviamente se pierde porque no tienen un buen cimiento para saber manejar esa situación. Sentía como si me inyectaran adrenalina a cada rato. Esa etapa de mi vida fue como un block up. Todos los días eran de fiestas, dijo el artista mexicano sin pudor alguno. Es lamentable escuchar este tipo de declaraciones, ¿no, Manuel? Y como que Cristian Nodal ha tenido que pagar un precio muy alto por esta fama, ¿no? Respecto a lo que vivió a sus 18 años, después llega Belinda a su vida y todo lo que está pasando, ¿no? Es muy lamentable escuchar este tipo de declaraciones. Claro que sí, Ángel, porque es una lástima, mira, tan jóvenes. Digo, yo no desconozco cómo haya sido su economía, pero no creo que haya sido tan buena como lo es hoy en día, quiero pensar. Entonces, ahora sí que hay un dicho que dice, el que no tiene loco se quiere volver, ¿no? Pero yo creo que ahí también tiene mucha culpa también sus papás, porque pues él siendo muy chico, muy pequeño, pues también no estaba, ¿no? O sea, curiosamente, pues sus papás que también están atrás de la fama de él y todas estas cosas, pues son quienes debían, o a lo mejor sí estuvieron, pero que les haga caso, pues es otra cosa muy distinta, ¿no? Pero yo pienso que sí debían de haber estado como más al pendiente, ¿sabes? De él estando atrás, qué está haciendo, qué esto, qué lo otro. No hasta el último, ¿no? Porque, digo, al final de cuentas, pues Belinda también empezó muy joven, entonces su mamá, sus papás, siempre estuvieron ahí detrás de ella, ¿sabes? Como para cuidarla de que no hiciera tarugadas o cosas así. Exacto. Que en este caso lo peor sería de andar consiguiendo cosas ilícitas, sustancias para metértelas ahí en tu cuerpo, ¿no? Yo pienso que conociendo a Cristian Nodal y tratando como de ver el tipo de artista que él es, yo pienso que Cristian se ha metido de todo, yo pienso que Cristian ha probado de todo y es muy lamentable, Manuel, porque sus padres siempre han estado con él, su mamá dicen que es una tiburona que lo controla y que lo posee y que le... Señorita directora, pantalla aquí, por favor, y que lo posee y que lo quiere controlar, como que no, esto sí lo hagas, esto no lo hagas, esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer. Pero mira, a veces es súper lamentable porque la vida, y aquí ahí se aplica, dicen que a veces la vida no le da alas a los alacranes, ¿no? Y esto me recuerda mucho a lo que pasa con Edwin Cass. Por ejemplo, a Edwin Cass le ha llegado la fama también muy de repente y sabemos cómo él lleva su vida en el alcohol, incluso hasta en las mujeres, porque han salido muchas infidelidades de que él ha hecho con su actual pareja, ¿no, Manuel? Pero mira, yo pienso, Manuel, que cuando tú traes este tipo de declaraciones, como las que está dando Cristian Nodal a una revista, yo pienso que la vida te enseña y te pone en situaciones para que tú aprendas. Pero viendo la actitud de Cristian Nodal y cómo se comporta y cómo es, él no ha cambiado nada. Mira, por ejemplo, él ahorita, al dar esa entrevista a esa revista, abre una puerta y nos deja meter hasta la cocina. Los medios de comunicación, cuando le queramos, lo veamos, le vamos a preguntar de estas adicciones y de esta vida que él llevó a sus 18 años. ¿Y sabes qué va a hacer? Se va a hacer el pen. Ya sabes qué va a querer hablar de un tema. Y esas son las cosas que me molestan de los artistas, que nada más nos quieren dar a tole con el dedo y nosotros queremos profundizar qué fue lo que en realidad consumió, cómo fue ese momento, cómo fue esa vida. Si no, ¿para qué hablan, Manuel? Nada más nos quieren dar a tole con el dedo. Y a mí ese tipo de situación no se me hace justo. Pues no, imagínate, o sea, ellos son los que dan de qué hablar y a la mera hora se hacen los ofendidos. Ahí andan corriendo, ahí, este, como andaba corriendo Belinda ahí en el aeropuerto y escapándose y agachándose y luego haciéndose los ofendidos y decir, ay, es que la prensa, es que esto, es que lo otro. O sea, no, pues es que no. Uno tiene que ser responsable de lo que uno quiere decir. Y te voy a decir algo, yo no sé cómo lo vayan a tomar, pero a mí se me hace muy hipócrita Cristian Nodal, se me hace doble cara por su comportamiento, cómo lo ha tenido y de pronto de la noche a la mañana viene a dar como una reflexión, como si fuera un consejo, cosas así de su vida, cuando yo creo que él no ha cambiado nada, que es arrogante, sí, sí es arrogante, sí, sí es prepotente, sí, sí lo es. ¿Para qué nos vamos a hacer? Esa es la realidad de las cosas. Nada más que ahora, y espero que con eso que le dijo la revista, cuando lo estén buscando, reporteros, conductores, lo que sea, espero que no se vaya a ser la víctima, ni vaya a andar corriendo, ni con el sombrero en la cara para que no lo vean, ni nada de eso. O que diga, yo no hablo de esas cosas de mi vida privada, pero tú lo pusiste en una revista, entonces enfrenta tu realidad. Y sabes qué, a mí ahora que estoy viendo cómo han pasado los días y todos los chismes que están saliendo de Belinda, ¿no? Hay un programa como lo que es Chisme No Like, que se han ensayado con Belinda en sacarle cosas como bien fuertes de su pasado, que yo no creo que tenga que venir al caso, ese tipo de cosas tan privadas de un artista, ¿no? Porque son cosas que en realidad, si su papá debe o no debe, o chalala, chalala, pues en realidad no nos importa. Nos importa la Belinda, la artista, la cantante, la que tuvo una relación con Cristian Nodal, la que está viviendo esta controversia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ahora que analizamos, ¿quién de los dos era más ególatra? Porque, la verdad, conociendo a cómo se ha portado Cristian Nodal y conociendo cómo es Belinda, ya no sé ni a quién de los dos irle respecto al ego que tienen. Entonces, también esa fue una parte fundamental por la cual ellos chocaron en esa relación, Manuel. Y porque Belinda siempre está acostumbrada a querer manejar a los hombres, a sacarle scotch. Pero como Cristian también se siente Dios andando en la tierra como Malumi y en Balvin, pues ahí fue donde ellos chocaron también, ¿no? Sí, claro que sí. Pero, mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo no creo que Belinda le haya puesto una pistola en la cabeza y le haya dicho, quiero que me compres esto, órale. Si no, no te doy este chacachaca a la noche. ¿Qué patillo? Yo creo, yo creo que obviamente como es Belinda, hay que reconocerlo, es guapísima, es elegante, tiene clase. Hasta una prenda usada que se ponga del mercado de esos de tres pesos, ella hace que se vea espectacular. Entonces, obviamente yo creo que Nodal también, pues, debió de haberse sentido en su momento, a lo mejor un poquito menos, y ha de haber dicho, no, pues déjame le regalo cosas caras para que vea que sí me importa, que sí voy en serio con él, con él, muchas cosas, ¿verdad? O sea, a lo mejor en dado caso, si hubiera utilizado Belinda, pues no sé, hubiera utilizado otra estrategia, ¿no? Como de que, no sé, probarse a lo mejor un vestido lujoso delante de él, de modo de que él dijera, te gusta, te lo compro, ¿sabes? Entonces, eso es ser como inteligente también, pero hay que ser realistas. No le puso una pistola en la cabeza, y tampoco el otro es una pelita en dulce para que la traigan a Belinda, del modo como la traen ahorita. Pero no sabemos si sí lo hizo, Manuel, no sabemos si lo hizo como lo que le hizo a Talay Talay, el cirujano de aquí de Los Ángeles, que se fueron a Dubái, y le dijeron a Martin Shopping, a Louis Vuitton, y dicen que se metieron a Chanel, a Alexa, a todas las marcas, y dicen que Belinda llenaba maleta, y maleta, y maleta, dicen que el hombre pagó como 300 mil dólares, que el hombre ya no tenía ni cash, y que lo dejó en la calle. Talay Talay está pobre, antes le regalaba faciales y cirugías a los medios, ahora tú vas con Talay Talay, te cobra hasta que pisas el consultorio, porque dicen que Belinda lo dejó pobre. Pero bueno. Vamos a seguir adelante. Ya viene Jorge Clarividente, quien viene a decirnos si es verdad que Mayeli Alonso embrujó a Lupillo Rivera. Pantalla aquí, por favor. Vamos a tener a Jorge Clarividente en minutos. No se muevan. Y también va a hablar con Jenny Rivera para que Jenny Rivera le mande un mensaje a Mayeli, porque supuestamente también Jenny Rivera fue a buscarla a la casa donde vivía con Lupillo para insultarla. Pero mientras llega Jorge Clarividente, para que aprovechemos nuestro público a comentar y a compartir, quiero decirles que aquí está la información de los Super Chat. Ayúdenos, porque vienen grandes sorpresas para este programa. Próximamente vienen muchos cambios muy importantes y cómo los pueden ayudar ustedes con sus donaciones. Aquí está la información. Vamos. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa acá en El Precio.